A ver, ¿cómo es? ¿En qué se parece el sexo al truco? ¿En qué se parece el sexo al truco? A ver, Pablo, Luisina, vamos Luisina, vamos Luisina. Luisina, cuando vos te concentrás, lo haces. Pensalo, vos lo deducís. ¿En qué se parece el sexo al truco? ¿En qué se parece el sexo al truco? Luisina. No. Pablo. No, tengo idea. No sé. Pachu, contalo todo. ¿En qué se parece el sexo al truco? Es que si no tenés una buena pareja, necesitas una buena mano. Bueno. Es premio. Es premio. ¿Sí? Muy bien, es premio. Uh, claro, lo contó. Bueno, era también, premio, chicos.